Desde Eugenio en Cali decimos Mejor Sin Bloqueo. Desde Genés decimos Mejor Sin Bloqueo. Solidaridad con Cuba. Mejor Sin Bloqueo. Hola, soy Jorge Rodríguez, coordinador de provincias de Eugenio en Cali. Desde aquí nos sumamos a la campaña Mejor Sin Bloqueo en defensa del pueblo de Cuba. ¡Ve a pensar a la occidental! ¡No bloqueo a Cuba! Hola, soy Paco Serrano, responsable político del Partido Comunista de San Lucas de la Salida. Cuba, Mejor Sin Bloqueo. ¡Vete, cuento real! ¡No al bloqueo a Cuba! Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle y desde los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental me uno a la campaña No Bloqueo de Cuba. Soy Raúl Rodríguez, secretario provincial del Partido Comunista en la provincia de Cádiz y quiero mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo cubano y también nuestro más enérgico rechazo al bloqueo criminal, que parece Mejor Sin Bloqueo. Desde el Sáhara San Lucas, Solidaridad con Cuba. Mejor Sin Bloqueo.